El canal Enlace Televisión inició este fin de semana las transmisiones de los torneos nacionales organizados por la Difútbol. En la primera transmisión ya el público de Enlace Televisión pudo ver la calidad de la transmisión, lo que quisimos llevar. La idea es cada fin de semana llevarle lo mejor de nuestro fútbol en las categorías menores y el fútbol aficionado para que el público barraqueño lo pueda ver y pueda disfrutar de sus partidos en televisión. La oportunidad está abierta para todos los empresarios, los que quieran visualizar su marca en estas transmisiones de fútbol. Es un reto nuevo que hacemos para que la vean no solamente a través de redes sociales sino a través de televisión y con la facilidad y la comodidad que pueda dar la televisión de verlo en su casa. Espacio para conocer las nuevas estrellas del balompié colombiano. El primer compromiso en transmitir fue entre Alianza Petrolera y Estrella Roja de Norte de Santander. Triunfo para los de Barranca Bermeja, tres goles por uno. Era importante volver a ganar, haciendo el triunfo nuevamente ya después de las dos derrotas en línea que habíamos tenido. El juego de hoy ya lo sabíamos que eran supremamente aguerridos, había que disputarlo, había que competir y bueno, gracias a Dios sacamos el resultado adelante. Alianza Petrolera sub-17 marcha con pie derecho en este torneo y fase que reúne a los equipos del área metropolitana y norte de Santander. Buen triunfo, lo elaboramos bien, sufrimos un poco en las partes finales pero supimos jugar con el rival que nos apretaba y gracias a Dios se dio el triunfo. En la se llevará a los barranqueños la transmisión cada fin de semana de un compromiso en sus diferentes categorías donde hay participación de los equipos de la ciudad. Gracias.